Los ánimos estaban alterados en el Consejo Municipal cuando inició el debate del Acuerdo 012 de Adición Presupuestal. El ponente del acuerdo del concejal, Ober Torres, pedía la presencia de representantes de las comunidades, a lo que el presidente de la Comisión de Hacienda, Alexander Archer, respondió que no había sido notificado, respuesta que terminó en una penosa discusión por parte de los corporados. Finalmente, Ober Torres y varios de los corporados decidieron retirarse del recinto. Ahí se dio una discusión por el ponente del proyecto de acuerdo que es el concejal Ober Torres, donde manifestaba sobre un oficio que se diera lectura porque querían que dos líderes sociales interviniera en ese debate. Entonces, pues igual sin cumplir una serie de requisitos que debería, pues primero no notificaron al presidente del Consejo, segundo al presidente de la Comisión, segundo se debería erradicar en un libro y tampoco el presidente de la Comisión tuvo acceso a eso. Tercero, pues se debería publicar en un medio de comunicación o en la Gaceta, como lo establece la norma, como lo leyó el presidente. Entonces, en vista de eso, pues no se dio ninguna de la anterior. Pero, ¿por qué es importante que este proyecto de adición presupuestal que suma alrededor de 46 mil millones de pesos sea aprobado? Este proyecto se tiene que dar porque ese es un proyecto de ley donde hay recursos de ley, donde hay recursos de la Nación y todos los concejales tenemos que aprobar. Entonces, aprobado en primer debate, yo presento el informe de comisión donde lo firma el secretario, donde lo firmo yo y donde lo firma el ponente. Este proyecto pasó a debate en segunda instancia. Se erradica, se le presenta a la presidenta del Consejo y ella tiene tres días, en tres días puede citar para el segundo debate y ya quedaría aprobado en segundo debate y de ahí pasa para la sanción del alcalde. Los recursos que aquí se aprueben serán distribuidos para el adulto mayor, la educación, la salud y el deporte, entre otros.